Antes de iniciar, te pido que me des 5 segundos de tu tiempo para que te suscribas al canal y actives la campanita. ¿Estás listo? Comenzamos. Zombies. De pronto Sebastián estaba acostado en una cama, en una habitación desconocida, y al mirar hacia un lado, vio que no estaba solo, había más gente acostada allí. Estaban tendidos en camas o en colchones sobre el suelo, y también había mujeres. ¿Qué hago en esta habitación? ¿Quiénes son esos? ¿Y por qué están todos amontonados? Se preguntó Sebastián totalmente confundido. Su desconcierto aumentó cuando vio que todos estaban armados. Algunos dormían, otros ya estaban despiertos y se habían enderezado a medias, o estaban de lado sobre uno de sus codos. El aire era pesado, al haber tanta gente amontonada ahí. Sebastián pensó que aquello no era un sueño, pero tampoco parecía ser su vida. Y se escuchaba un ruido de fondo afuera de la habitación, como gemidos. De repente se abrió una puerta, apareció un tipo que llevaba una metralleta colgada al hombro, y éste les gritó, muy bien señores, es hora de levantarse. Los zombies están muy inquietos hoy y el edificio está completamente rodeado. Tendremos que darle su ración de plomo, a levantarse. ¿Zombies? preguntó con un grito Sebastián, al tiempo que se levantaba en un movimiento brusco y rápido. ¿Qué quiere decir con zombies? Y una mujer se levantó y tomó un revólver. Tal vez enloqueció, opinó la mujer. No quiero un loco aquí. He visto enloquecer a muchos y no es bueno. No quiero un loco armado. Ahora todos estaban despiertos, y los más próximos fueron deslizando disimuladamente sus manos hacia las culatas mirándolo a él. Sebastián pensó rápido y tuvo que mentir. Compañeros, no estoy loco. Solo me desperté algo confundido. Disculpen si los inquieté. Con esas palabras todos parecieron calmarse, y la mujer sonrió. Tras reiterados bostezos y estiramientos, fueron abandonando la habitación. Sebastián se quedó hasta el último. Sobre la cama que ocupaba, había una metralleta. La tomó y salió también. Había mentido para salir de aquel apuro. No tenía ni la más remota idea de lo que hacía ahí, ni recordaba a ninguna de aquellas personas. Al pensar lo que dijo el tipo sobre los zombies, se estremeció. Zombies. No puede ser. No, imposible. Serán esos gemidos que se escucharon. Que no sean zombies. Zombies no. Muchas veces había soñado con muertos vivientes, y todas las películas del género lo impresionaban bastante. ¿Será esto otra pesadilla? Diablos. No es una pesadilla, pero, ¿qué es? No recuerdo casi nada. Avanzó junto a otros por un corredor, y llegaron al pie de una escalera. Los otros comenzaron a subir. Ahora, los gemidos y los gritos se escuchaban más claros. Sebastián quedó petrificado, pero los empujones de los que venían atrás lo hicieron reaccionar y subió también. Ahora estaba en el techo del edificio. Sebastián lloraba por dentro. Los gemidos que venían de abajo aumentaron cuando las personas se asomaron. Se acercó unos pasos más, y los vio. Una horda de zombies decrépitos, ya con jirones de ropas nauseabundas, y piel acartonada y gris, un gris asqueroso rodeaba el edificio por todos lados. Los que estaban contra la pared arañaban los muros con las uñas, y gemían mirando hacia arriba. Las personas que estaban con Sebastián abrieron fuego hacia abajo, y se desató una balacera infernal. Él, aterrado hasta un punto que no creía posible, se unió a ellos por no saber qué otra cosa hacer. Aquello era mil veces peor que las más angustiantes de sus pesadillas con muertos vivientes. Al notar que el rugir de la balacera había disminuido, advirtió que algunos bajaban del techo por la escalera, y alguien que pasó a su lado dijo que los zombies habían logrado entrar. Una verdadera batalla se desató abajo, y crecieron los gritos junto con las detonaciones. Todos los que estaban en el techo bajaron, dejándolo solo. Y la situación seguía empeorando. Los cuerpos de muchos zombies se habían apilado contra el muro, y ahora los otros lo utilizaban para acercarse más al techo. Y algunas manos decrépitas ya casi alcanzaban a treparse. Dentro del edificio ya no sonaban tiros, solo se escuchaban gemidos y alaridos de zombies. Cuando comenzaron a asomar en la escalera, los de afuera alcanzaron al techo. Sebastián sintió un terror tan terrible que pensó que aquello no podía ser real. Pero tampoco era una pesadilla. Aquello tenía que ser el infierno. Él había muerto y ahora estaba en el infierno. Al darse cuenta de ello, todo se vaporizó entre llamas y resonaron unas carcajadas llenas de maldad. De pronto, Sebastián se encontró sentado en un avión militar en pleno vuelo. Estaba rodeado de soldados, y él vestido como uno de ellos, nuevamente, no tenía ni la más remota idea de por qué estaba allí. Un sargento se aproximó desde la parte delantera del avión y les dijo, Soldados, el país está sufriendo una especie de rebelión civil violenta. Parece que parte de los ciudadanos se enloquecieron y no sabemos las causas. Tenemos autorizado usar la fuerza letal. ¿Alguna pregunta? Sargento, ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que los atacantes son zombies? Preguntó un soldado. Zombies, exclamó Sebastián. El infierno lo hacía saltar de una situación con zombies a otra. Ese era su infierno. Les recuerdo que pueden enviarnos sus historias a nuestro fanpage, que se los dejo en la descripción. Están escuchando Relatos Desclasificados.